Ojos expresivos, carita surgiente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste Ay, que en ti me inspirara, una canción linda Que llegara al alma Hola, ¿qué tal mi amigo Johnny Rangel? Un saludo desde Colombia, mi hermanito, con estos dos grandes maestros Yamín, del Villán y Ezequiel Con cariño hermano